A la vuelta de este corazón viajó en un atajo hacia el amor, sí. Cinco, cuatro. Bueno, entonces, ah, entonces, ah, entonces, ah. Lola. Espérame, ¿qué pasó? ¿Es verdad lo que nos contó Ana Luz? ¿Ana Luz? No, ¿es verdad lo que nos contó Luz? ¿Luzana? No, espérense, espérense, espérense. No, no, imagínate lo que me cobran, güey. Somos ricos, somos ricos. No, Fanny, quiero saber qué vas a hacer cuanto posible. Cinco, mi medición. Perdón. Yo sé que no lo merezco, señor, y me da mucha vergüenza, pero en mi casa las cosas cada vez están peor y me iba a quedar de... Perdón, ¿otra vez? Lau, Jimena y Nando están en el comedor con Gustavo. Neto, no hay problema con que esté Gustavo, ¿verdad? A mí lo único que me importa es estar contigo. ¿Con quién? Co, 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 contigo. Ok. Me estás diciendo que lo hice sin gracia. A ver, ¿qué pasó, carnalita? ¿Qué? ¿Le rompiste a la doña su margarita en gasos? ¿Qué? Su margarita. Su margarita. Sí, el doctor dice que ella está muy sana y que no va a haber ningún problema. Bueno, espero que le digas al bebé de que yo soy el tío Jenny. El tío Jenny. Yo sí le dije a la nieta. La nieta. Perdón. Yo sí le dije la nieta a Diego, yo soy a Diego. Ándate. Ay, Dios mío, digo, pura tontería. ¿Qué va? Ana es inocente. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Espérate, Granso. Es que este güey me está presionando cada cara. Sí, güey. Padre, hijo y espíritu santo. Híjole, tantos años en Harvard. ¿Y para qué te sirvió? Para Mais Paloma. Naca. Bruta, corriente. Pecadora. Vulgar. Malguitar. ¿Y qué piensas comprar con esa lana? Voy a comprar un... ¿Una? Ay, ¿qué dijiste? ¿Este ya ganó? No, ya ves. ¿Ya ganó? Ya ganó. Ya ganó. Yo quiero recuperar a Fanny. Y me di cuenta que actuando así, solo a la... Ey, yo sé a quién pongo, pero piensa en otro güey. Me asustaste. Ay, ¿tú qué haces aquí, gata de cuarta? ¿Cómo ves? Que Fernando, Fernando. Estoy nervioso. Ah, este... El tipo este que te acosaba que trabajaba con tu papá. Ese. Se volvió loco y ahora se escapió. Se escapió. Se escapió. Se escapió. ¿Y a dónde se fui? Te estoy avisando. Ah, bueno, gracias por avisarme. Gracias por decirme que quieres seducir a Ana. Abusar de ella. Seducirle, dejar la patada. Te cambia el tema, ¿no? Sí, güey, sí. Te cambiaste todo. Se pega a la patada. A la patada. ¡Ja, ja, ja! A la patada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Saraí también es fantástica, pero no es por ahí, ¿eh? No, no es por ahí. No, no es por ahí. Pues, ¿qué te digo? Lo más claro que para aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Saraí también es a... Ay, ¿no? ¡Saraí es lo máximo! Pero no la has curado, ¿eh? Una más. ¡Más gigadito! ¡Bravo, mi amor! ¡Está muy atragante yo! ¡Saraí también es lo máximo! Pero no la has curado, ¿eh? ¡Una más! ¡Es que no salió la siguiente! ¡Ay, qué me está pasando! Tengo un churro de sueño, despierta. ¡Saraí es lo máximo! Pero no la has curado, ¿eh? Pues hay que repetírtelo muy demasiado veces las cosas. ¡Tarcy, Tarcy, 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 Tarcy! ¿Eh? ¡Tarcy, qué pasó! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Ya le dijiste? ¿Quién? Oiga, ¿a usted como quién dice, Chato? ¿Cómo ahí se está aquí? ¡Ya te la ayuno! Pásamelo, sí. Dame un segundito, dame un segundito. Perdón, la creatividad se me fue. ¡No, no, no!